Luis Gatica es un actor mexicano nacido en Ciudad de México el 25 de febrero de 1961. En España lo hemos visto en telenovelas como La mentira, Rubí, Código postal, El nombre del amor, Cuando me enamoro, Amor bravío, Por ella soy Eva, Mentir para vivir, Lo que la vida me robó, El color de la pasión, La gata o Te doy la vida. En este vídeo os vamos a hablar de toda su carrera. Empezamos en 1983 con la fiera, en 1984 le sigue los años felices, en 1986 marionetas, en 1993 la última esperanza, en 1994 marimar, en 1996 la antorcha encendida y mi querida Isabel, en 1998 preciosa y la mentira, En 1999 década de a sueños de juventud, en el año 2000 rayito de luz, en 2001 sin pecado concebido, en 2003 niña amada mía y crap el lugar de tus sueños, En 2004 Rubí, en 2005 sueños y caramelos, en 2006 código postal, en 2008 el nombre del amor y alma de hierro, en 2009 corazón salvaje, en 2010 cuando me enamoro, En 2011 ni contigo ni sin ti, en 2012 amor bravío y por ella soy Eva, en 2013 mentir para vivir, Lo que la vida me robó y que pobres tan ricos, En 2014 el color de la pasión y la gata, en 2015 la vecina, en 2016 el hotel de los secretos, en 2017 el bien amado, en 2018 por ama sin ley y la jefa del campeón, En 2019 Ringo y preso número 1 y también médicos en línea de vida, en 2020 te doy la vida, en 2021 fuego ardiente y en 2022 los ricos también lloran. Ahora quiero comentar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis ver su biografía Y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Luis, en que telenovela lo habéis visto, que papeles os gustaron más, todo lo que nos queráis contar lo podéis hacer aquí en los comentarios de este vídeo Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros Gracias por ver el video ¡Gracias!